¿Qué significa exportar? Una picopada no se puede exportar, pero un contenedor sí. Hay muchas cosas que el gobierno tiene que hacer capacitando y educando a la gente para que puedan hacerlo, pero exportar es el futuro. Guatemala es signatario del Tratado de Libre Comercio con Europa, con Estados Unidos, con México, en Sudamérica. Tenemos un montón de mercados ya abiertos desde el punto de vista legal con facilidades de exportar hacia esos países porque no cobran impuestos extras ni nada. Sin embargo, no lo estamos aprovechando porque los gobiernos no han apoyado a los pequeños productores para poderlo hacer. Pues yo lo he estado haciendo por 35 años, pero necesitamos apoyar al productor pequeño.